Compañeros, bienvenidos a uno hasta luego, me voy Como decía antes del derrape, bienvenidos a uno de los vídeos más especiales de Warzone hasta la fecha Hoy os traigo mi mejor partida a nivel personal, pero no me quiero centrar en eso Porque a nivel de kills, en equipo, pues hace unos pocos días os traje la mejor, así que otra vez la mejor Como que no, voy a centrarme en cómo lo he hecho, con qué arma, con qué configuración Porque te aseguro que no lo esperas para nada A no ser que estés viendo el título y la miniatura, entonces sí Señores, voy a ser muy breve, queréis inventar en Warzone, muy sencillo De nada por esta clase que os voy a mostrar, M4 de Modern Warfare 2 La base es el modelo de Modern Warfare 2 que salió junto a la skin de Ghost Clásico Por supuesto, estaba claro, si conseguía un récord personal, tenía que ser con un arma de Modern Warfare 2 Es obvio, es obvio Accesorios que he modificado, el silenciador monolítico Cañón Corvus personalizado, que tampoco viene con el modelo Con el modelo, uh Mira por 3, VLK, culata, la última de todas Y por último, le metéis esta empuñadura Alfa tío, es mejor la no sé qué, es mejor la no sé cuánto Sí, 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 yo no te digo que no Pero en serio, prueba esta M4 y después me lo agradeces ¿Qué por qué te preguntas? Muy bien, te lo voy a demostrar Dentro partida ¿Qué te crees que te voy a decir, Pablo, para desplegarnos? A ver, a ver A ver, bro ¿Qué propones? ¿Qué propones que sea mejor que Bonjard? Ahora mismo, es imposible ¿Super qué? Pero si se va a hacer caer y morir, bro ¡Bonjard, Bonjard! ¡Todo el mundo abajo, muchachos! ¡Nos desplegamos, maldita sea! Vamos, 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 vamos A Scrapyard, Scrapyard, Scrapyard y una Tengo aquí un tío delante Tengo otro por la derecha abajo Encima Scrapyard quiere caer, tío Bueno, 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 bueno lo que viene aquí, señores Bueno lo que viene aquí Mucha peña, eh Joder, menos mal que ha dicho Bonjard, eh Unos cusis players, eh Unos cusis players, eh Sí, casa aquí dentro, espalda, casa aquí dentro Es que Me disparan por la espalda, eso no mola ¡Guau! ¿Y este de dónde sale? Arnau, háblame, bro Están reseando, están reseando, están reseando dentro del almacén Vale Ha batido, equipo aniquilado Entendido, Zogoro, entendido, entendido, wey Venga, chaval, ¿qué dices? No le he fallado una bala, eh, os lo juro Vale, ganado Gula Voy, 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 voy Bueno, señores, momento de probarla Es momento de desplegar la M4 en mano ¿Qué tenemos? Nada Adelante Vamos, vamos Creo que hay uno por aquí, Pablo Sí hay uno aquí Ahí está, ahí está, ahí está, fuera Muerto ¿Es RPG? Sí, efectivamente, muerto Cae otro Cae otro ¿Dónde? No le veo, eh Encima tuya, encima mía Ya si desde aquí le puedo pillar porque está un poco trambólico ese pavo, ¿no? No, está arriba aquí No le veo Nada, ni desde aquí tengo ángulo Voy a subir más, AUS Venga Ahora sí lo he visto, lo he visto ¿Eres piñas? Cagare piñas, cagare piñas Está arriba al todo, tío Os digo dónde está la gente Bueno Bueno, bueno, bueno Se escuchan disparos aquí delante, eh No muy lejos Vale, drop aquí a derecha ¿Cuántos caen? Es una sola Solo una Solo una, solo una, eh Vamos de una, vamos de una Vale, perfecto La combi completa, gente Muy bien, momento de fantasmear Está matando a los zombies Voy a pillar el UAV Y comienzo el show UOV comprado Vamos, 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 chavales Eso, eso, eso Vale, ahí está el team completo, eh Nos ven con el coche El coche que pase baiteando El coche baitea, baitea Iro bajando, iro bajando Voy a baitear, voy a baitear Voy baiteando No sé qué hacen Una derecha de todo ya Una aquí ya Vale, buena Han reseado también en hospital, eh En la derecha en hospital También han reseado Está más cerca de eso, si queréis Espera, espera Me cambio de ángulo Le he dado, le he dado A ver, a ver Weao, weao ¿Dónde está? Abatido, abatido, abatido Abatido, abatido Vale Le disparan desde arriba, eh Arriba coche Está baiteando, creo, eh Porque hay dos más arriba Buenísima Abatido, abatido, abatido Me han petado desde arriba Me tienes que cubrir arriba, eh Chavales Le he dado uno Vale, ese está muerto ¿Otro? Hay gente aquí, claro Tengo una equipa aquí entero Voy, voy Zogoro, voy Me salen por aquí Me revientan, chavales Alfa, alfa Me han tirado piña Lo he batido ¿Qué coño? ¿Hola? Hola, nada Otra piña Me han tirado Vale He dejado uno fuera, abatido Dejado uno fuera, abatido Dejado uno Vente, vente, vente Arrao ¿Vale? Queda otro más aquí Está tocado Está sin escudos Vale, muerto, muerto Muerto otro Madre mía, con el M4 Chavales Alfa, alfa Y que será Pablo ya Y que será Pablo ya Eh Lo que hay que hacer es correr un poco Vale Voy, 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 voy Voy, voy, sí, sí, sí Por supuesto, por supuesto Voy, voy, voy Madre mía, como va la M4 Chaval Dios Pablo, ¿estás? 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 Quiero esperar A que sí que estés Vale, pillo UAV UAV, dale Lo veo, se va, se va, se va, olvidado Se ha ido, se ha ido Vale, yo tengo el high entero ya Cerramos, cerramos aquí a estos What the fuck Hay un pavo aquí Tan cerca, en serio Madre mía La que le ha caído a ese hombre Pobrecito Hay gente, más gente de frente Ha batido otro Joder, con el M4 Atrás, abajo Son dos a dos, eh Uno tupado, y otro más a la izquierda De izquierda, a la casa Uno rematado Ya está Ey, me ha silbado bala Me ha silbado bala a la izquierda Con la espada también Desde TV, tío Desde TV, chicos Crackeado otro Top TV Detrás del árbol Le he dado, le he dado Vale, uno va a crackeado Y otro va a dado también, eh ¿Dónde están exactamente? Arca de vuelo Vale, vale La marca de tu oro La marca de tu oro Hay que avanzar, hay que avanzar Tonto si he tupado a uno, eh Le he vuelto a dar Le he vuelto a dar otra vez Vale Ha batido Me he quedado sin munición Tienes que cubrirme de ese, chavales Otro muerto también Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, señores ¿Cómo va este M4? Por favor ¿Cómo vais? Cojamos zona primero Y luego ya nos vamos a pegarnos, tío Que se nos va a liar Tengo UAV Ahora cuando nos posicionemos bien Tranquilito lo tiro Ah, pues tíralo, tíralo Si no cierra a alguien Tíralo, tíralo Cuidado por la ventana ¿Atrás mío dos? Sí, pero... Están fuera esta gente Están fuera esta gente Solo hay uno dentro Así puedo matar a uno Otro va por fuera Por fuera, por fuera Vale Entro, entro, entro Por otro lado Atrás nuestro dos Acordaros, eh Acordaros Vale, abatido el de arriba Abatido el de arriba Tiene que tener res, ¿verdad? ¿Muerto? ¿Muerto otro? Vale, voy Voy, Pablo Voy, voy, voy Pillo UAV Venga, señores ¡Vamos! Está, está, está Está sin escudo Está sin escudo, Pablo Está sin escudo Cuidado, coche Dos abatidos Nada, los tenéis Sí, sí, sí Va, ha crackeado El pavo Se tiene que bajar Según se baja Murió Voy, voy, Pablo Voy No, no me voy a disparar No me voy a disparar No disparéis ¿A qué piensas no, primero? Abatido Se tira uno, Pablo Lo tienes delante Le he dado, le he dado Le he dado Buenísima Bien, bien, bien Sí, sí, sí Te paran desde izquierda Zogoro ¿Lo tienes? Y hay gente en la casa Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Sí, sí, sí Hay cogerla, hay cogerla Ya Tenemos gente de izquierda No os olvidéis Son más, creo Te sale, Pablo Vale, ya está Abatido, abatido Tu espalda Buenísima, buenísima Buenísima Me disparan por la espalda Me disparan por la espalda Por la espalda, señores Por la espalda, por la espalda Vale, chicos No, no Mirad 200 Me viene de frente Vale, Arnaud, entendido Me apuntan con el sniper Ha fallado el tiro Pero yo no lo fallo Ha batido Buenísima Ya está Estou escuchando disparos Derecha, derecha, derecha Eso Eso es lo que he escuchado No olvidéis azul que he marcado No olvidéis azul Me dispara a la derecha Sí, me he dado Le he dado, le he dado Abatido Está Sale el otro Crackeado Crackeado Recordad la marca azul Por Dios Que os he puesto Que no me estéis escuchando Aproximadamente Aproximadamente Me han disparado de la espalda Y me han dado bien Con lo cual no están muy lejos tampoco Se tira uno Detrás, detrás Pablo, detrás Detrás de la piedra Sale Abatido, abatido Otro, abatido Otro Vamos señores Vamos No hay que salir tampoco De la casa No es necesario Recordado No hace falta Tenemos la zona Tenemos la zona Pillo V Pillo V Pero quedan poca gente Sí, sí, sí Dos y dos En azul Donde marca un azul Hay gente todavía Zogoro creo que lo tiene ¡Ah! ¡Esos son los últimos! Eh... Sí, es cierto Te lo ha jugado demasiado Abatido Sale por izquierda Por derecha Full Full derecha Full derecha Y esto es victoria Señores Madre mía De mi vida ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? Madre mía De mi vida La M4ista ¿Qué es? O sea, ¿Qué ha pasado? O sea, ¿Qué ha pasado? Tranquilo Que ya comiste Fíjate GG Gente Lo que tiene cuando un M4 Se empuña en buenas manos Dios chaval ¿Cómo va? Guau Sí señor Sí señor GG Gente GG ¡Gracias por ver el video!